Hola, soy Nando Films y hoy vamos a hablar sobre la velocidad de obturación. En fotografía, el obturador es el dispositivo que puede controlar el tiempo en que la luz incide sobre el sensor de nuestra cámara. A ese tiempo se le llama velocidad de obturación o velocidad de disparo. Cuando hacemos fotografía, la luz ingresa por el lente, pasando por el diafragma hasta llegar al espejo y luego a la cortinilla. Esa cortinilla es la que protege al sensor y a su vez se abre cuando presionamos el obturador. Y la velocidad con la que se abre esa cortinilla es a lo que denominamos velocidad de obturación. Entonces veamos un ejemplo de cómo funciona. Hay distintas velocidades lentas, intermedias y rápidas. Entonces vamos a ver un ejemplo a una velocidad de 1 en 4000 como es la velocidad de disparo. Aquí la configuramos para una velocidad lente y vamos a ver la diferencia. Dependiendo de la velocidad con la que yo tenga el programado del obturador, dependerá el tipo de foto que yo quiero hacer. Si quiero hacer un congelamiento o si quiero captar movimiento dentro de la fotografía, entonces utilizo una velocidad lenta. Pero si quiero congelar la imagen, utilizo velocidades altas o rápidas. Entonces, como se aprende mejor con la práctica, vamos a ver un ejemplo. Una vez entendiendo cómo funciona la velocidad de obturación, podemos hacer fotografías muy interesantes. Sabiendo que si quiero captar movimiento en una fotografía, utilizo velocidades lentas. Pero que si lo quiero congelar el movimiento completamente, pues utilizo velocidades muy altas. De esta manera obtendré que todo en la imagen quede estático. Espero que te haya gustado este video y puedas sacarle el máximo provecho a esta información. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y no te desconectes porque en el próximo veremos la sensibilidad ISO y cómo funciona. ¿Cómo funciona el avalace? 3, 2, 1, grabando.